Hoy el mundo ha parado y no sabemos por qué. Algunos dicen que es una guerra comercial, otros que es un respiro que pidió nuestro planeta. No lo sabemos. Lo más valioso que nos está dejando este suceso es que nos hemos dado cuenta que la vida cambia de un momento a otro y que eso que era tan simple y rutinario ahora tiene más valor. Así que cuando esto termine, corre por tus sueños. No desperdicies el tiempo con cosas que no te hacen feliz. Ama, ríe, llora, sueña, logra, pero disfruta cada momento de tu vida que el día de mañana todo puede cambiar.